y muy bien compañeros sean todos bienvenidos a blot vamos a continuar el el mod llamado no dead wish dead wish se llama si dead wish y estamos en el episodio 3 así que supongo que que será el final no he jugado nada de este mapa así que se ve súper claro esto es demasiado diría yo es que ni voy a usar esta mierda a mierda no por favor no empecemos con los sustos ya no quiero susto sin susto por favor que no puedo gritar en este puto que no puedo gritar porque son las 4 de la mañana donde estoy esto no es bueno stay out eso fue súper extraño bueno puedo ver el mapa de aquí en realidad no hay nada pero no hay más nada aquí o sea no hay un arma o algo o nada una puta mierda se va a emitir al agua no 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 mejor no sube 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 vámonos tengo esto pero no creo que sirva de mucho camina un poco largo eh ok estamos ay brother go away hijo de puta como que chose me si no fuiste bo Tengo miedo Tengo miedo de seguir avanzando ¿Debiste salvarme? ¿O pudiste salvarme? ¿Una de dos es? Tengo un mal sentimiento de esto Tengo una llave 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 ojito ahora si bien vamos a a ver necesito un zombie si son tan amables y si no tengo perritos ahí no sé si sea buena idea así que no vamos a madre mía ahora lo matamos de una vez así ya que estamos que abrí ok porque electricidad bueno aquí estaban los perros pero bueno a ver paso totalmente ya mira ahí está el perrito buen perrito buen perrito que buen perro ay que lindo venga pa'ca pero pa' donde vas hijo ven aquí si estoy aquí si no me vas a quemar igual porque todos suenen así raro ven pa'ca hijo no te muevas no te muevas quieto ahí perfecto es que en breve me van a meter escrimen eso está más claro que el agua aquí aquí no utilizo esta llave hecha cabeza hecha cabeza está muerto al menos eso parecía qué imbécil dónde es esa bala ya no me acuerdo ya creo que era una puerta grande o era ni la mía si no si 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 la puerta de aquí a la derecha voy a esperar a cuando un zombie que no se ve una nalga bueno se murió pero se murió pero ya con el caso se murió no me hijo de puta no no pero menos mal que tenía oye creadorcito está un poco este tipo está loco como me pone mano o sea yo no me puedo defender de las manitas imagínate que no hubiera conseguido no tuviera bala de esta como hago tengo balas de escopeta pero no tengo la escopeta y aquí donde supuestamente que puto miedo no tengo que estoy armado que estoy armado ah cago creo que les voy a meter dos y de esa forma mano de mierda por qué hacen esto o sea no uy mano culiada que no se muere el final de esto va a estar como como estoy en otro lado pero que paso aquí esto está cerrado ahora what the hell oh my god no por favor no please no 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 pero por qué me hace esto por qué me hacen esto que yo no puedo seguir jugando oh my fucking god oh my god encima y por ahí no vamos a hacerlo así me quito los audífonos jajajajajajaja pobre enemigo quiero que no salgan nada enemigos quiero enemigos quiero que no salgan enemigos locked locked esto viene a escribir Ok No fue tan malo ¿Qué es esto? ¿Pero qué coño es esto? La escopeta por fin Aunque creo que eso no Por ahí no se puede reventar con la escopeta que es lo malo Bueno, suficiente Eh, no, todavía por ahí no This is all a dream, die and wake Oh, sí Ya está tú que me muero Uh Espérate que a la final No sé qué Qué me depara, así que Ahora tú estás Corre por el traje Traje, 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 traje What the fuck No, 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 no No hagas locura Espera Está bien, debí jugármela a ver que había Ok, sí Claro, pero la diferencia ahora es que No estoy mutio de casualidad Que me tengo que asegurar de no estar mutio por ser la mosca Uy, no se ve una nalca Oh, Ofelia No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Ay, manito lista Casi Van rápido las manitos Oh, my God Zero Screamer, por favor Oh, my God Uff The room Ah Ah Espera que se me va a pasar un borracho ¿Qué es esto? LOL Silent Hill 4 ¿Qué pasa? What the fuck Me voy a salvar porque no sé quién me puede matar aquí, o sea Que ya me estoy viendo venir que algo me va a matar No sé Atentos Atentos Se abrió aquí ahora Es igual que el puto Silent Hill 4 Pero 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 ¿Qué? A ver tú De uno, o sea Locked The army was lost Put the master life Oh 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 No sé No sé No sé qué No sé qué No sé qué Voy por esa llave Voy por esa llave Voy por esa llave A ver Ah Mira Por aquí Y déjame adivinar el tren Sí, efectivamente Esperen Esperen Entonces Y si no iba por la llave Y me metí aquí ¿Qué pasaba? Claro Pero esta puerta no está abierta Claro, pero esta puerta no está abierta Ok Vamos por aquí entonces Hombre, me voy a estar quedando sin bala Eso es malo Vale ¿Qué carajo? Se movió el tren parece Claro, pero ya yo tengo la llave A ver que no se puede Entonces Es por aquí poder hacer el solista Supongo ¿Qué haces? No 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 sé qué No 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 Lo Se intenté, ¿no? Ahí está. ¿Pero por qué estás tan cerca? No me entiendo por qué la puerta siempre está cerrada. No sé, veo algo. Claro, ahora se libera el perrito. No hay más nada. Espérate, eso ahí. ¿En serio no hay más nada que hacer aquí? Sí, parece que sí. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. Dame aquí. Ahí está. Ese se quema. ¡Oye, oye! El lagazo ahí sí. Lo olvidé. Es que no sé si puedo volver a subir. Es el problema. Parece que sí puedo. Sí, se puede subir otra vez. A ver. Claro, pero él no... Sí, sí que los mata, eh. Pensé que no los mataba. Ah, puedo seguir por aquí. Ok. Vamos a que pase. Ahí está. ¿Qué haces de ver en cuando...? LOL. Me toqué. Me toqué. What the fuck? Me interesan esas balas. ¿Qué tenemos aquí? Se viene Screamin. Se viene Screamin. ¿Cómo estás, no? Supongamos que lo acepto. Voy a gastar aquí palos porque estoy viendo... Ahí está. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Mierda, lo cargué mucho. Ah, vale. Se la coma. Sí. Perfecto. Perdón. Pr embroa de la cánza En el momento. Lo que hay que entrevistaba. Mierda, lo que era español. Traigo, voy a gastar en serio. esses emocion wirdTA. Voy a gastar!!